Vamos, sabéis el gusto que me ha dado enfrentar, asustar, vaciar e intimidar a la tal Antonella Petro, la hijuepadre esa que se traga los cuentos de terror que le mete el diablo que nos gobierna. Es que poco me importa y más bien me lo paso por la faja que la novata terrorista sea menor de edad. El derecho del menor me la suda, me dirán que soy una porquería y bueno, no solo me resbala, sino que me luce, vamos. Lo sabéis que a Petro hay que atacarlo por todos lados y nada más lindo y eficaz que meterse con su hija niña y más con esa pelafustanilla respondona que ha tenido el atrevimiento de contestar mi columna en Semala. Donde la trato a los mierdazos, ¡ja!, porque se atrevió a mostrarse al lado de su padre el primero de mayo con la turba esa de anarquistas y sucios obreros. Tengo el derecho a agraviarla, a maltratarla, pero ¿qué se cree esta gamina que se abroga el derecho de responderme? ¡Ja, joder! De decirme que no la señale ni la ponga en el foco de atención, yo me cago en quien se me antoje, vamos. Todo lo que daña a Petro es bueno y si se trata de maltratar a su hija e instrumentalizarla, pues mejor. Esa y la tal Sofía son peligrosísimas, hay que empezar por montarles procesos, en chismes, a ver si les damos golpe y renuncian al papá. ¿Con qué derecho vienen estas casquibanas a decirme que no las estigmatice? Si es que justamente la calumnia y la infamia son nuestras mejores armas y cuando agredimos a una menor frágil, pues mucho mejor. ¡Eh! Pero la canallita esta del demonio me contestó, y duro vaya, y todavía niega que está bajo la célula de Petro, de quien vamos a lograr a punta de prensa y a cosas que ni sus hijos lo apoyen. ¡A difamarle hasta los genes, carajo! ¡A tomar por culo Petro Mamertus!